Gala de los premios Oscar 2024, Oppenheimer, triunfa con 7 premios y Pobres Criaturas obtiene 4. La cinta de Nolan es la gran vencedora de la noche tras obtener, entre otros, los galardonados a la mejor película y a la mejor director para Christopher Nolan. Oppenheimer, el biopic sobre el padre de la bomba atómica, ha triunfado en la 96ª edición de los Oscar con 7 premios. Mejor Película, dirección para Christopher Nolan, actor protagonista para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr., montaje, dirección de fotografía y banda sonora, Pobres Criaturas de Georgos, Lantimos, incluido Mejor Actriz Protagonista para Emma Stone y What Was I Made For de Billie Eilish por Barbie. Ha sido reconocida como Mejor Canción Original, único premio para el filme de Greta Gerwig, cuya otra canción nominada, I'm Just Can, puso a bailar al teatro con la interpretación de Ryan Gosling. Las opciones españolas se quedaron en esperanzas. La zona de interés de Jonathan Glaser ganó el premio a Mejor Filme Internacional, donde competía la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, que tampoco se coronó en maquillaje y peluquería. Triunfó Pobres Criaturas. Y el Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki, se llevó el Oscar al Mejor Largo de Animación, por el que competía Robot Dreams de Pablo Berger. Los guiones premiaron la anatomía de una caída original y American Fiction adaptado.